Somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. A finales del 2020, DS Argentina confirmó que iban a lanzar tres modelos, algo que de a poco van cumpliendo. Luego de la llegada del DS7 Crossback y Tense en octubre pasado, ahora llega a nuestro país el DS9, un sedán de grandes dimensiones y que lo convierten en la primera presentación de un no SUV de la marca francesa en el país. El DS9 busca ubicarse en el mercado de los autos premium con una propuesta que quiere ser diferenciadora, ofrecer el concepto de lujo francés a un valor competitivo. Este DS9 llega a nuestro país importado de China y en una sola versión, el Rivoli Plus, que se vende en 87.000 dólares. Con casi 5 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,46 de alto, tiene dimensiones que difícilmente lo hagan pasar inadvertido. A esto, suma una silueta estilizada y elegante que le otorga carácter y también cierto aire sport. El frente, destila personalidad, con una parrilla amplia y alta que exhibe el clásico diseño con efecto de diamantes tridimensionales, donde las ópticas poseen proyectores con módulos giratorios a 180 grados. El interior muestra una gran calidad de materiales y terminaciones y un gran esmero en el cuidado de la estética, en la que las formas romboidales derivadas del logo de la marca son las protagonistas exclusivas. Costuras en rojo, el reloj de agujas que se despliega cuando se enciende el auto, los comandos en metal, la amplia pantalla que oficia de tablero, las butacas calefaccionadas con regulación eléctrica y descanso para piernas extensible, son algunos de los puntos más destacados. Entre los abundantes elementos de confort se destacan el techo panorámico eléctrico, el sistema multimedia con pantalla táctil HD de 12 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático Bisona, encendido automático de luces, GPS, sensor de lluvia, cargador inalámbrico de celular, sensores de estacionamientos delanteros y traseros, cámaras de retroceso y mucho más. La seguridad incluye frenos con ABS y repartidor electrónico de frenado, controles de estabilidad y tracción, 6 airbags, anclajes Isofix, monitor de presión de neumáticos y alarma perimetral. A esto suma algunas ayudas a la conducción que incluye frenado de emergencia automático hasta 140 km por hora, asistente y alerta de cambio involuntario de carril, sensor de ángulo muerto, asistente de atención del conductor, control de velocidad crucero adaptativo, reconocimiento de las señales de tráfico y el Arctic Left Vision, que adapta las luces en ancho y en largo a las condiciones de conducción. El motor turbonaftero es un PureTech 1.6 de 4 cilindros en línea, que entrega 215 caballos, que va acompañado por una caja automática de 8 velocidades con levas al volante. Alcanza una velocidad máxima de 246 km por hora con un consumo de 13 litros cada 100 km en ciudad y 7,5 litros en ruta a 120 km por hora con un confort de marcha envidiable. El DS9 es un verdadero lujo que ya podemos contar en nuestro país. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año.